Estás casada y no lo consigo Sin analizarlo, sin tus pasos Sin darme cuenta de tu fracaso Duro, fernudo, pero ya me salvo Y trataré ya no caer en tu lazo ¿Cielo ahí? ¡Oye! ¡Cara los años! ¡Viva! ¡Salsa, fernudo, dime ahí! ¡Sale viena contigo! ¡No me conviene! Ya no, ya no me quede, ya no, ya no me confiere ¡Sale viena contigo! ¡Dicen otra vez! ¡No me conviene! ¡Oye! ¡No me conviene! ¡No, no, no! ¡Muchas mujeres! ¡Dicen otra vez! ¡Sale viena contigo! ¡No me conviene! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! ¡Estamos aquí en el Festival Latinoamericano de Santa Caleza! ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Oye!